En este video vamos a hablar del insomnio, un problema que afecta a gran parte de la población y que trae graves consecuencias a largo plazo. Vamos a descubrir qué lo causa y qué podemos hacer al respecto para solucionarlo. Me presento para quien aún no me conoce, mi nombre es Lore, soy maestra de yoga y directora de la escuela Lore Díaz Yoga. Aquí en nuestro canal de YouTube subimos videos cada viernes. No olvides suscribirte para no perderte nada y tocar la campanita. Así que YouTube te avisa cada vez que haya un nuevo video. El insomnio está lejos de ser solamente algo molesto que ocurre por las noches. Trae unas consecuencias muy graves para nuestra salud. Y es alarmante que la Organización Mundial de la Salud estadísticamente está reconociendo que un 40% de la población mundial lo sufre. La falta de sueño crónica está relacionada a enfermedades cardíacas, a más accidentes. Y una de las cosas más también preocupantes, a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Cuando dormimos, nuestro cerebro hace un montón de procesos de reparación y limpieza. Vamos a entenderlo de esta forma. Además, es el momento en el cual se fijan las memorias de nuestro día en la mente. A su vez, el cuerpo físico también aprovecha a regenerarse después de un largo día de actividad. Es por esto que cuando no dormimos, experimentamos síntomas como falta de concentración, fatiga a nivel físico y dolores de cabeza. ¿Pero qué causa el insomnio? Aquí la respuesta es, una vez más, pues nuestra mente. Nuestra mente que se mantiene en ese ciclo de pensamiento compulsivo. Ese pensamiento que no para, que no nos permite relajarnos, que no nos permite soltar lo que ocurrió en el día. Esa mente que está sin control es la que nos impide dormir. El problema es que esto también genera unos ciclos viciosos de estrés y ansiedad. Porque el no poder dormir se suma a nuestra ya larga lista de preocupaciones del día. Y es como un círculo que vino primero, el huevo y la gallina, pero se está retroalimentando constantemente. Ahora que tenemos claro qué genera el insomnio y qué consecuencias tiene para nosotros, llega esta pregunta de ¿y cómo podemos solucionarlo? Sobre todo de una manera natural. Los alumnos que me conocen o que me siguen aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram hace mucho tiempo, saben lo que voy a decir. La meditación. La meditación es la herramienta más vieja y poderosa del yoga. Y es una aliada enorme a la hora de superar estos trastornos del sueño. Y no. Antes que me digas yo no puedo meditar porque no puedo dejar la mente en blanco, déjame decirte que eso no es así. Meditar no es dejar la mente en blanco. Es más, no es como que realmente pudiéramos dejar la mente en blanco, detenerla, apagarla, aunque quisiéramos. Y esto es algo muy importante de comprender. La esencia de la meditación está muy lejos de esa idea popular de apagar la mente, dejarla en blanco. La meditación en su esencia es un proceso contemplativo. Tú te vas a volver una observadora de esos pensamientos, una observadora de lo que ocurre en tu mente, que contempla cada pensamiento como si fuese una nube que está en el cielo. ¿Qué pasa sobre tu cabeza? Sin enroscarte en el pensamiento, sin juzgarlo, solamente observas y tomas distancia de todo lo que está ocurriendo en tu mente. Cuando tú empiezas a trabajar desde este lugar, te vas dando cuenta que poco a poco ese ruido mental, esos pensamientos compulsivos que no paran, esto empieza a cambiar, empieza a haber más silencio y más calma adentro de ti. Pero paradójicamente, el secreto a tener nuestra mente calmada y supera el insomnio, no está en luchar contra los pensamientos, sino en observarlos. Además, déjame contarte esto. Si tú no puedes dormir porque tú te pasas todo el rato pensando en lo que ha sido tu día, en las cosas que pasaron, quiere decir que lo que está ocurriendo en tu rutina te está afectando de una manera negativa. Al meditar, tú eres capaz de darte cuenta qué de lo que está ocurriendo en tu rutina te está afectando, por qué te está afectando y qué necesitas hacer para solucionarlo. Esto es un conocimiento que viene en tu interior, pero que te lleva a ti a tomar acciones prácticas en el día a día. Si es el trabajo lo que te tiene estresada y te das cuenta que es eso, tomas conciencia al meditar, pues entonces tú puedes empezar a pensar estrategias para que tu día laboral no sea tan intenso. Si es tu relación de pareja y te das cuenta, estás meditando, que eso es lo que te trae mal, pues tú ahí vas a poder tomar acción y tener una conversación y así sucesivamente con sea cual sea el motivo o los motivos que te traen sin dormir. La meditación no es sólo algo que queda en nuestro interior o en un plano teórico, sino que como ves tiene un montón de impacto en nuestra vida práctica. Escúchame esto, me lo vas a escuchar decir muchas veces, son tus pensamientos los que dirigen tus acciones y tus acciones son las que construyen tu realidad. Si tú quieres cambiar lo que está pasando en tu vida, tú tienes que cambiar tus acciones. Si quieres cambiar tus acciones, tienes que cambiar lo que está pasando también aquí dentro. Y ahí la meditación nuevamente viene a lucirse como una aliada para cambiar la forma en la que funciona nuestra mente. Y tú estarás pensando, bueno, claro que Lore me va a decir que la meditación ayuda porque Lore es maestra de yoga y la meditación es una herramienta del yoga. Pero, ¿y si no es sólo eso? Si te digo que hay evidencia científica sólida de lo que te estoy contando. La Universidad de Harvard es una de las tantas instituciones que ha publicado incontables estudios que prueban lo efectiva que es la meditación para sanar problemas de insomnio y trastornos de sueño, así también como para reducir ansiedad y estrés. Si nunca has meditado antes, te aseguro que esto es más fácil de lo que parece. Dice, acá no necesitas ni ser un iluminado ni una persona mega tranquila. No, señores. Si eso fuese así, yo, bueno, hubiera quedado fuera de juego hace rato. Ok, volviendo a lo serio. ¿Cómo empezamos a meditar? Primero necesitas entender que la práctica no tiene por qué ser algo eterno. No tiene por qué una hora de meditación así. No, 5 o 10 minutos está súper bien para comenzar y para empezar a ver el impacto positivo de la meditación en tu cuerpo. Otra cosita que tienes que saber, que si buscamos que la meditación sea nuestra herramienta para superar el insomnio, es sumamente útil que lo hagamos antes de dormir. Pero esto no significa que si lo hago en otro momento del día, no me va a ayudar. Así que tenlo en cuenta. La hora en sí no es tan importante. Tampoco la postura. Esto es algo que preocupa a muchas personas porque me dicen, Lore, yo no me puedo sentar así como tú. Y yo, pero ¿por qué te quieres sentar así? Esto no es nada cómodo para quien recién arranca. Si lo sabré, que yo, mira, me quedaba calambrada, se me dormían las piernas. O sea, tú haz la postura que sea mejor para ti. Capaz que en tu sillón, en tu silla, acostada en tu cama, ¿viste? Que uno esté cómodo y con la espalda derechita. Tampoco te preocupes por tener un montón de accesorios como que la velita, que la aromaterapia, que el cuenco, que la piedra, que el incienso. A ver, está muy bien si eso a ti te gusta, si es algo que te agrada y te, no sé, te hace tener una experiencia bonita. Pero tienes que saber que eso no es necesario para meditar. Lo único que tú necesitas para meditar es tener ganas, tener aire en tus pulmones y, por supuesto, saber cómo hacerlo. Y esta última parte es la que, bueno, sí, hay un camino, hay una forma, hay que estudiar un poquito, porque ahí tú puedes entender la esencia misma de la meditación e implementarla en tu vida con éxito. Para que tú consigas lograr esto y puedas seguir aprendiendo cómo meditar, superar tu insomnio, calmar la ansiedad, yo te voy a hacer una invitación. Hace ya varios años que yo entrego de forma 100% gratuita un taller de meditación para principiantes. Esto lo hago de forma online, entonces tú puedes participar en cualquier parte del mundo que te encuentres. Además, no se requiere experiencia previa. Es un lugar excelente para empezar a meditar, para aprender, para iniciarte en este camino. En la descripción de este video yo te voy a dejar toda la información sobre el taller de meditación, cuándo va a ser la próxima edición y si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo por mis redes sociales, Instagram o Facebook. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del video y nos vemos en el próximo. Namasté. Gracias.